Te has olvidado de tus sueños. A los 20 años tenías la mente llena de sueños por cumplir. Sin embargo, ¿qué ocurre? La vida. Lleva en el día a día de día sin que te des cuenta y de repente te levantas una mañana, te miras al espejo y te das cuenta de que no eres la persona que querías ser. Yo te digo y te repetiré siempre estas palabras. Tú te mereces una vida digna. Sé que mi propósito es más grande que yo mismo porque he venido al mundo para servir a los demás, ayudarles, guiarles, ser su más fiel confidente. El universo se pone a tu favor para que puedas lograrlo. Creamos significado. Te daré las respuestas que necesito. Tu futuro deseado es posible.